Punto Info, la universidad es noticia. La Universidad Nacional Electoral votó el presupuesto participativo edición 2018. Escuchamos la palabra del secretario general de la UNL. Esta propuesta, como bien decíamos charlando fuera de micrófono, es una herramienta de gobierno abierto donde el Consejo Superior destina año a año un porcentaje del presupuesto global de libre funcionamiento de la universidad para que la comunidad universitaria elabore propuestas y proyectos. Y una vez realizada esta primera instancia, los distintos integrantes, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, elijan entre esas propuestas que se han realizado previamente. Cualquier miembro de la comunidad, esas propuestas fueron elaboradas mayoritariamente por estudiantes, pero también algunas fueron elaboradas por docentes, investigadores, relacionadas a los distintos espacios de las distintas unidades académicas. Tres tipos de categoría, hubo tres tipos de categoría de bajo impacto, mediano impacto y alto impacto, que eso estaba relacionado al monto del proyecto de la idea propuesta. O sea, el mayor monto era para las de alto impacto y el menor monto para las de bajo impacto. Los mismos se empezarían a desarrollar a partir de que tengamos los resultados finales. Están llegando las urnas de la ciudad de Esperanza y de la ciudad de Galvez y Reconquista. Y una vez que tengamos el escrutinio definitivo, se asignarían cuáles son los proyectos ganadores, se resolverían y a partir de este año empezamos a asignar los fondos para ejecutarlos. Se presentaron en total 31 proyectos, ¿no es cierto?, de diferentes iniciativas, tanto de docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Absolutamente todos los claustros participaron de la elaboración de propuestas y en un total de doscientas personas aproximadamente que han participado de esta elaboración. Nuevamente fueron seleccionados en función de diferentes criterios que tenían que ver con la pertinencia, con los objetivos del plan de desarrollo institucional, la cantidad de beneficiarios que iba a tener la propuesta, diferentes criterios que se usaron para poder medir el impacto. Se seleccionaron 17 proyectos, 4 de alto impacto, 5 de mediano impacto y 8 de bajo impacto, entre los cuales tenían que ver con diferentes tipos de necesidades a las que tendían. Algunos tenían que ver con la cuestión de conectividad, ¿no es cierto?, de mejorar los espacios de conectividad, mejorar y adecuar espacios de estudio, ¿no es cierto?, fue una de las propuestas más solicitadas también. Algunas tenían que ver con el transporte, con el aprovechamiento de las energías alternativas, como la energía solar, la energía cinética y la energía de los desperdicios, ¿no es cierto?, para poder aprovechar justamente un residuo en algo útil. Y cuestiones que tenían que ver también con iniciativas académicas, como los viajes académicos, adecuaciones en la reserva ecológica que tiene la universidad en ciudad universitaria. Todavía no tenemos el número definitivo, pero estimamos que estamos en los mismos números que el año pasado, lo cual es muy bueno. Y podían votar cualquier miembro de la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Así como podía presentarlo cualquier miembro a los proyectos, también eran los mismos los que podían elegirlos. Estamos esperando, como decía el Secretario General, las últimas urnas que lleguen de las sedes, y una vez que lleguen procederemos a hacer el escrutinio e informaríamos los resultados. Se realizó la Feria de Comidas Internacionales de la UNL, donde participaron los diferentes estudiantes de intercambio. La comida es dos tartas, una de tomate con mostarde, con aceitunas, queso también, dos diferentes quesos, y otra que se llama quiche en Francia. Y hay huevos, panceta, queso también, leche, y es una preparación más preparada que eso, más rápida. Y toda la Francia lo hace en verano, por ejemplo, por este, y este es más del norte de la Francia. Es korvapusti, es un típico pan dulce de Finlandia, y tiene canela y karmumma, y se come en todo el país, y creo que también en otros, como en Sueco y otros países cerca de Finlandia. Es un torte de arradano, y también se come muchas payas de bosque en Finlandia, y por eso hacemos muchas postres de ese tipo, que tienen arradanos o otros payas. Ayer coincidí con mis tutores, porque yo soy la única de Finlandia, y sí, ellos me ayudaron. Yo soy Gastón, vengo de Montevideo, y estoy estudiando arquitectura. Yo soy Victoria, vengo de Montevideo también, y también estudio arquitectura. Bueno, en realidad, medio que había varias posibilidades para estudiar, y surgió Santa Fe y Argentina, y bueno, me anoté y salió, fue como medio al azar, más que decidido puntualmente. Yo en particular ya había venido a Santa Fe antes, y cuando tuve las opciones de a qué universidad es ir, me gustaba la idea de venir a Santa Fe por el tipo de ciudad que era, que era una ciudad tranquila, y que tenía varias cosas para hacer que me gustaba. Y básicamente por eso llegué acá. El salchichón de chocolate, que comemos bastante en Uruguay, a pesar de que es algo italiano, es algo que nos quedó de la llegada de los italianos a Uruguay, es lo que nos dejaron. Y bueno, mate, y bueno, yerba Uruguaya, acá tenemos. En realidad, pasaba algo muy particular, que justo en Argentina, las costumbres son muy similares, entonces era difícil discernir, bueno, decir, qué vamos a hacer que los argentinos no conozcan, que sea diferente. Para presentarles algo nuevo. Claro, entonces, bueno, medio que optamos por hacer como un popurrí de cosas uruguayas. La yerba es más polvo, acá es como más palitos, digamos, y en realidad es como un poco más fuerte, me parece. Acá siento como que se lava más rápido. Lo tomamos más caliente. Nosotros, aunque no deberíamos, servimos el agua y la tomamos con el agua hirviendo, porque, no sé, se ve que nos gusta más o algo. El mate en Uruguay es una cultura, en Argentina también, pero lo que nos caracteriza mucho es juntarnos a tomar mate como una excusa de la juntada. Ya no es tanto el mate en sí, sino que empieza a ser la ronda de amigos, pasar el mate mano en mano. Entonces, el mate es una cultura muy fuerte en Uruguay. Principalmente, conocer mucha gente nueva es algo que nos interesa muchísimo, es conocer muchas culturas diferentes. Bueno, este tipo de ferias son geniales y, sin duda, llevarnos una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Aquí tenemos comida típica española. Tenemos tortillas de patatas, sangría, que es muy típica, paella, que se come en todo el país, tarta de Santiago, que es muy típica de Galicia, falta por traer el salmorejo, muy típico de Andalucía, y que también se come con la tortilla, torrijas, que es un dulce típico, y otra bebida también, que es el calimocho. Y todos son típicos de España, de algunos sitios específicos y otros en general. La UNL fue sede de la segunda mesa redonda nacional del proyecto MUSE. Se están desarrollando las primeras jornadas de diseño universal, que están desmarcadas en la segunda mesa nacional en Argentina, que corresponde al proyecto MUSE. Es un proyecto internacional que garantiza la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior. La idea de estas jornadas fue, principalmente, tener en cuenta que el diseño universal hoy ocupa un lugar importante para la inclusión de las personas con discapacidad. En esta oportunidad, invitamos a las arquitectas Cecilia Ferreño y Cecilia Bonino, quienes son referentes sobre el tema del diseño universal, y a la diseñadora gráfica Carmen Albrecht, para que también esté dando su mirada desde el resto de las disciplinas, y poder integrar y pensar desde un lugar universal todas las cuestiones respecto a la accesibilidad física. Para nosotros ha sido algo fundamental, que forma parte ya desde nuestra propuesta, incluir esta temática como política de Estado dentro de la Universidad Nacional del Litoral. Venimos trabajando para que los docentes, a través de su formación, puedan mejorar la calidad en las aulas. Ahora, trabajar a nivel de nuestros graduados, para que los futuros profesionales tengan en cuenta que tenemos que hacer una Argentina más vivible, una sociedad mejor. Sin lugar a dudas, la internacionalización de la educación superior en nuestra universidad cobra un rol especial porque hace a la formación de nuestros estudiantes, ya que hoy tenemos el desafío de formar ciudadanos para un mundo que está internacionalizado. Nuestros graduados van a intervenir en un mundo globalizado, y esto va más allá de las propias actividades curriculares de formación. También es necesario para lograr eso que tengamos una institución que sepa internacionalizarse. Por eso la universidad ya desde hace más de 20 años ha empezado con sus políticas de internacionalización, con la internacionalización de la movilidad de estudiantes, de docentes. Proceso de obtención de ácido propiónico es el nombre de una patente de titularidad UNL con ICET. Mi tesis era hidrogenación de anidio maleico para obtener un producto que se llama gamma utirolactona. Cuando estaba haciendo mi tesis, nos encontramos con un nuevo producto que no estaba pensado, fue una cosa que nos llevó la experiencia a encontrarnos con eso, que es el ácido propiónico. Cuando nos pusimos a investigar qué es lo que había publicado respecto a los usos y a la obtención del ácido propiónico, vimos que el proceso, el método que estábamos utilizando nosotros para obtener, o que nos llevaba a obtener ácido propiónico, no había información, no había bibliografía publicada al respecto, ni patentes, ni en la bibliografía abierta, ni en las revistas especializadas. Entonces esto nos generó una inquietud, que fue profundizar esa línea, investigar, ver qué es lo que estaba pasando con el catalizador, que es lo que nosotros hacemos básicamente en el instituto, trabajar con catalizadores para reacciones químicas. Y bueno, ahí vimos una beta que dijimos, bueno, esto es algo novedoso, algo nuevo, algo que no hace nadie. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, ahí nos acercamos a la universidad, al CETRI, y vimos que había una posibilidad importante de que esto se transforme en una patente, que en definitiva es una protección de un conocimiento nuevo que se está desarrollando. Bueno, y así fue. Entonces vimos qué es lo que hacía falta hacer, realizar, para poder llevar adelante la patente. Hicimos las experiencias correspondientes. Yo terminé mi tesis en ese marco, después se sumó la doctora Regenar, y ella continuó las experiencias, bajo la dirección del doctor Marchi y la doctora Gareto, que son los investigadores de más rango, que nos estaban dirigiendo a nosotros. Y bueno, finalmente fue aprobada por el INPI y salió publicada en lo que va del año. Es un proceso catalítico en fase gas. El catalizador es un sólido que es el que promueve y hace que uno obtenga un producto en especial. En este caso, el ácido propiónico. Y lo que nosotros hicimos fue desarrollar una serie de catalizadores nuevos, que justamente lo que hacían era transformar el anidomaleico, que es la molécula de reactivo, la transformaban en ácido propiónico y no había catalizadores que hacían eso. Nosotros lo que hacemos básicamente en el INCAPE es investigar y desarrollar nuevos catalizadores para obtención de nuevos productos. Bueno, en este caso, efectivamente fue así, tanto como que llegó a la posibilidad de hacer una patente. La obtención del ácido propiónico a nivel industrial se obtiene fundamentalmente por vía fermentativa, mediante procesos con microorganismos, en los cuales siempre el rendimiento es muy bajo. Mediante este desarrollo que hicimos nosotros con catalizadores, el rendimiento que se obtuvo es mucho mayor y la viabilidad del proceso es más sencilla que por la otra vía. El desarrollo de esta patente de la obtención del propiónico fue la segunda patente, digamos, del proceso en esta línea en la que estuvimos trabajando. La primera fue la obtención a partir de anidrido maleico de la gama butinolactona, que es un solvente que trata de reemplazar a los solventes que tienen cloro, por cuestiones ambientales, y en el país no se produce, sí se produce el maleico, que es la materia prima de partida, y se exporta todo.